Ya, bueno, todo listo ya. ¡Mania! ¡Mania! Esa noche, el famoso Chino, la pequeña Suri, sonido camaleón, sabor, para organización, dichos, y la pasantera, comanditas rojas, el Licio Muñoz. ¡Mania! La lupa está en push, son amasitos rojas, te hacen su tatuaje, siempre, al quito de sabor, para las famosas melodies, siempre, suave, suavecito, paña, 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 y el famoso Chiqui 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 Chiqui. ¡Y que venga! ¡Que venga yo! ¡Mamalía! ¡Nos pinta y siete! ¡Vanero pinta y siete! ¡Toluca! ¡Algoloya de Juárez! ¡Jomacito Rojas! ¡Ana Lizy López! ¡Andro Cintiata! ¡Centito Gómez! ¡Bienvenidos hoy! ¡El Pequeño de Acuelve! ¡Sus dos pequeñas! ¡La Vita Nalani! ¡La Bella China! ¡Siempre con la palia! ¡Con más tiendas Rojas! ¡Saludos! ¡La Pana Solitega! ¡San Lucas! ¡La Unita Bautista! ¡Esta noche! ¡Para el 97! ¡Para Don Simpli! ¡Cantitos! ¡Familia Suárez! ¡San Marquitos! ¡Contra! ¡Toda la banda! ¡CHT! ¡Para Los Lips! ¡Este es de Tuli! ¡Para Soger! ¡Equí me soben Costes! ¡Para el 97! ¡Producciones Nueva York! ¡Eles produjo! ¡Abe Guzmán! ¡Esta noche! ¡Son lindos! ¡Navid! ¡Princesita CDM! ¡La Pamposa Mimi! ¡Se va! ¡Saludos a Big Guzmán! ¡A su mesa! ¡Abe Guzmán a su mesa! ¡Esta noche! ¡Año 97! ¡Se va! ¡Vaquitos 13! ¡El famoso Grise! ¡Para el Papazo Flaco! ¡Somor y Flupen! ¡Todos niños y Rufo! ¡Abeca en Beca! ¡La Familia Vázquez! ¡Sonido Básil! ¡Se me con la Pania! ¡Y Eseña González! ¡Y que venga! ¡Que venga eso! ¡Abeca! ¡Ánimo señores para las noches! ¡Deja macharco! ¡Pania! ¡Lupita! ¡Y en medio de las camistas! ¡La Cuerita! ¡Esta noche! ¡Vose Corsés! ¡New Jersey! ¡Se me ha venido! ¡Lemosa! ¡Sirvia! ¡El impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Sonidera TV! ¡Suscríbete y activar las notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activar las not